Hermanos, un cordial saludo y mi agradecimiento por la atención que me prestan. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algunos aprendizajes que he podido vivenciar durante todo este tiempo de pandemia y sobre todo en una cosa muy concreta, en la repartición de los mercados. Y digo aprendizajes, no voy a hablar de cosas negativas porque considero que no son negativas, simplemente que son situaciones que debemos tener presente a la hora de hacer la caridad, de hacer el bien y de salir al encuentro del necesitado. Voy a hablarles de cinco puntos que descubrí durante este año largo en la entrega de los mercados, pero antes de esos cinco puntos quiero hacer dos observaciones. La primera, el que da nunca se equivoca porque lo hace motivado por el amor a Dios y al prójimo, por lo tanto delante de Dios todo está muy bien. El que da nunca se equivoca. Y la segunda aclaración es, lo que les voy a decir no es el común denominador, pero sí se presenta y a la hora de entregar un mercado debemos tener presente lo que les voy a decir. Estos son los cinco puntos que descubrí. punto número uno. Descubrí que hay personas de una misma familia que se hacen pasar como si entre ellos no se conocieran. Y a la hora de inscribirse, se inscribe el esposo, la esposa y dos o tres hijos, cada uno con su cédula. Y cuando van a reclamar el mercado, entre ellos no se conocen. Entonces, yo he preguntado, ¿ustedes se conocen? No, padre. Y después la misma comunidad me dice, padre, ellos viven juntos. Y allá recibieron cinco mercados. Eso lo descubrí. punto número uno. Punto número dos. Personas que ven mis publicaciones donde digo que voy a entregar mercados y empiezan a visitar a otras más vulnerables para decirles, es que yo hice una gestión delante padre Diego para que le entregaran un mercado. Entonces, la voy a inscribir para que el padre Diego se lo entregue. Esa persona ya queda comprometida con aquella que supuestamente hizo la gestión ante mí y sabrá Dios qué le va a pedir después. Por eso siempre he dicho, no utilizo intermediarios. Todo es o con Sorubaldina o con el padre Diego. Ese era el punto número dos. Punto número tres. Personas solas que viven solas y que no hacen de comer en sus casas, pero aún así piden un mercado. No en todos los casos, porque hay personas solas que sí hacen de comer. Pero uno primero se tiene que asegurar si esa persona sola se hace de comer. Porque una persona sola es más fácil que encuentre una comida que alguien le regale. Yo descubrí que muchos de los que van al restaurante a almorzar y viven solos, también viven pidiendo mercado sabiendo que ellos no hacen de comer. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ese es el punto número tres. Punto número cuatro. Hay familias que no utilizan todo el mercado que se les da, porque no comen lenteja, no comen garbanzo, porque esto no le gusta al niño, etcétera, etcétera. En las visitas que he hecho, me he encontrado que hay almacenado parte de los mercados y ya todos corrompidos. O tienen algún bichito, o ya se pudrieron, o huelen mal, porque no se comen todo lo que reciben. Pues no sé, uno no estaría obligado a comérselo todo. Pero si estoy pidiendo un mercado y me dan lentejas, pues debo comerme las lentejas, creo yo. Punto número cinco. Presentan niños como miembros de la familia, cuando en realidad no lo son. Entonces, uno va a las visitas, padre, aquí somos ocho personas. Y claro, uno ve ocho personas, pero en realidad, miembros de esa familia son tres. Los otros son buscaditos y están ahí junticos para que uno los vea. Esos son cinco puntos y otras cosas que he descubierto para que tengamos muy presente a la hora de entregar los mercados. A las instituciones les queda muy difícil hacer esto, identificar esto, porque las instituciones, pues no hacen el seguimiento que nosotros hacemos, porque una institución solamente entrega según un número de cédula. Mientras que nosotros, pues sí tratamos de identificar quién se va a beneficiar. Pero entonces, esto que les he dicho, no es para que concluyamos que lo mejor es no dar. Esa no es la conclusión. Recuerden las dos premisas con las que inicié. La primera, el que da nunca se equivoca. Y la segunda, este no es el común denominador. Ahora bien, entonces, ¿qué estrategia voy a implementar para la entrega de los próximos mercados? Y si usted está interesado en recibir uno de los mercados que voy a entregar, durante esta pandemia he entregado más de 2.000 mercados. La mayoría de ellos me los ha regalado un solo señor. He entregado más de 2.000 mercados. Entonces, de ahora en adelante, para la entrega de los mercados y para asegurar que realmente los reciban quienes lo necesitan, entonces, las personas que se inscriban se deben reunir conmigo, guardando todos los protocolos, en cada uno de los sectores y entre todos los que están allí, vamos a decidir a quién se le entrega el mercado. Porque entre todos vamos a identificar si los que se presentan como miembros de una familia, en realidad lo son. Si realmente están haciendo de comer. Todo esto lo vamos a identificar entre todos. Entonces, se van a inscribir, pónganle ustedes, por sector, 20 personas. Me reúno con esas 20 personas, como son del mismo sector, y ellas se conocen. Entre ellos me dirán, padre, qué pena. Ella dice que tiene ocho niños y no tiene sino uno. Padre, qué pena. Ella dice que tiene marido, pero tiene dos. Padre, ella dice que es madre soltera, pero allá viven dos señores, etcétera, etcétera. Cosas como esas. Muchos pensarán que esto es muy humillativo, porque también la gente lo ha dicho. Es que ese padre humilla mucho. No. Está bien que hagamos la caridad. Lo que no está bien es que nos dejemos dar en la cabeza. Hay que hacer las cosas bien, porque yo tengo una responsabilidad muy grande frente a aquellos que me ayudan para yo ayudar. Y es que las ayudas realmente lleguen a las personas que sí lo necesiten. Y por eso hago este tipo de ejercicios. Yo sé que voy a contar con usted. Entonces, si usted quiere recibir un mercado de los que yo entrego, ya sabe, nos vamos a reunir por sectores y allá entre todos decidimos a quién le damos los mercados. De pronto usted me dio una información que no era, allá se va a descubrir y me va a tocar decirle con mucha pena, no le puedo dar el mercado. Entonces, para que no pase esa pena, no diga lo que no es. Sea muy claro en la información. Así vivimos mejor la caridad. Yo soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.